Mi nombre es Mario Cruz y estudio Piano. Mi nombre es Camilo Sandoval, profesor de Piano de Don Mario y bueno, ha sido un placer para mí poder trabajar y servirle. Bueno, un día normal para mí es levantarme, cambiarme, salir para el trabajo y eso es un día normal, pero los días más importantes para mí son los miércoles y lunes porque asito a la clase y esos son los días que me sacan un poquito más de la rutina, pero son los que más me gustan. Bueno, para mí significa algo que relaja a uno mentalmente y algo muy importante porque uno cada día aprende más y tiene más conocimiento de lo que es la música y me gusta. Me siento, cuando practico música, me siento bien relajado, me encanta, el tiempo se me pasa volando y por eso la practico. Mi familia no es músico profesional, pero en verdad me gustaría ser yo el primer profesional. Creo que la música ha sido parte también de su desarrollo como persona. No hemos estado trabajando por mucho tiempo, pero se nota muchísimo que la está disfrutando y que le está ayudando también a su crecimiento personal. Y siempre que viene está hablando de su niño, de cómo quiere que cuando su niño crezca también aprenda y ser él el portador de la música para su chiquito. Así que creo que también está pensando en cómo lo que está aprendiendo hoy va a ser una semilla para su futuro y para sus niños. A las personas que quieren estudiarlo, que se lanzen, que no lo piensen dos veces, que hagan como hice yo, solamente vine, me inscribí y aquí estoy. Todo es posible, todo el mundo, todo el que quiere puede y puede lograrlo todo lo que quiera. ¡Gracias!